¿Y tú, cómo lo harías? Vale, hacemos 10 minutos de autónoma. No salimos de la zona de examen. Salimos desde aquí. Porque claro, si eres el segundo alumno, en lugar del primero, claro, el primero saldrá de zona de examen, pero el segundo saldrá y hará los 10 minutos de donde lo dejen. ¿De acuerdo? En principio es lo mismo. Es más improvisado porque no conocemos tanto el lugar pero en ti está en que no te compliques la vida. Que señalices y que te anticipes. ¿Vale? Muy bien. Ojalá. Adelante. 10 minuti de Marian. Es un regalo que nos hace. ¿No? Cualquier duda que tengas venme comentando. Es decir, yo te hago ahora 10 minutos pero me puedes ir comentando. Oye, ¿qué te parecería si hago esto? ¿Qué te parece si hago lo otro? Y también te voy comentando, evidentemente. Pero es guay también hacer 10 minutos desde sitios donde no es normal porque de esa manera también aprendemos un poquito a adaptarnos a las circunstancias. Te hagamos 10 minutos de conducción autónoma no quita que también haya que señalizar. Lo digo porque a veces parece que vais en autónoma y no por ahí ningún intermitente. Muy bien. Vas para la derecha, ¿no? Vale. Más o menos te sitúas donde estamos. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. ¿Hacia dónde vas a ir? Ah, no, no. Eso ya no. No, vale, vale. Sé dónde estoy. Vale, vale. Ya sabéis cómo soy yo con las ubicaciones. Muy bien. Eso es. Al final, 10 minutos tampoco es tanto tiempo, ¿eh? Si nos damos cuenta, tampoco... Pasa bastante rápido. Pero para eso hay que estar también muy metido en lo que estás haciendo. ¿Sabes cuando se hace muy largo? Cuando estés pensando en lo que no queréis que os pase o en lo que ha pasado. Eso es lo fastidiado. Pues entonces se hace eterno. Muy bien. He visto el carribus con tiempo y me quito. Perfecto. Estaba haciendo mi primer ruta de examen. Verdad. ¿Te suena? Sí. Por eso estoy mirando más. Recuerda siempre los afros en verde quita un poquito piedra gas para que te dé tiempo a valorar si frenar o no en el caso de que te cambie, ¿vale? Sí, vale. Vale. Te apretas un poquito ojo con esto. ¿Vale? Es esta que estaba un poquito con el morro metido en nuestro carril. Si miro con anticipación y veo que no viene nadie señalizo un poquito ese desplazamiento hacia la derecha. Eso. Intenta controlar por los dos espejos. El que toca más el del medio. Siempre se complementa. El que toca es decir me voy hacia la derecha y lo complemento con el del centro. Estoy haciendo la ruta del primer examen. La ruta del bacalao. La de la vía Augusta, ¿verdad? La de la... Bueno, da igual. Así me la veo por si acaso. Vale, vale. Yo te digo nada. Yo te estoy dejando hacer. Son tus 10 minutos por lo cual tú ves por donde tú quieras. Sí, sí. Estamos en la zona 2. Cuando la gente se dice pero es que esto no es zona, ¿no? Es que zona es todo. Claro, si salimos con dos alumnos es evidente que en 25 minutos de ida y 25 de vuelta el radio de acción es bastante grande. ¡Ah! Tienen verde los peatones. Míralo. Están pasando. Detenete. Ya, ya. Tienes que detenerte. Me he ido por el... el coche de Porsche. Ya, pero eso es una escursiki. Ya, ya, ya. Totalmente. Es una escursiki. Totalmente. Tú ves ahí dos peatones. Detente. Debería. Y si no pasan... Y si no pasan entonces tiras tú. Pero siempre hay que darle una oportunidad. No sirve decir no sirve decir no iban a pasar porque tú no lo sabes. Al revés. Yo casi prefiero pensar que sí iban a pasar. Si estaban donde estaban es porque iban a pasar. Y efectivamente han pasado, ¿eh? Yo he mirado por el espejo retrovisor... Sí, sí, sí. Ahora que se irá ante frente, ¿verdad? Muy bien. Mucha más cosa no puedo hacer. No, no, la verdad que no. Miau, 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 miau. Ya, ya. Miau, miau. Fragana el palet, niña. Es que... Bueno, no es excusa. Estaba mirando el semáforo. Pero ha sido por eso. Es que sí que es una excusa. Justificación. Sí, sí. Decides que es una excusa, sí. Vale. Ah, y después se puede volver. Luego se puede volver si quieres irte hacia la derecha. Vale, vale. Evidentemente, si quieres seguir de frente te debes quedar donde estás. Aquí vigila bien, ¿eh? Mira que estás en tercera. Que tenga espacio para pasar al otro lado, ¿eh? Siempre. Pues fíjate que esta cuadrícula es enorme. A ver si lo hago bien ahora. Fue aquí, ¿no? Fue ahí atrás, ya. Ah, bueno, una de estas. Ahora voy a diez minutos. Es decir, yo me voy seguido hacia donde más conozco, ¿eh? Ya. La verdad. Que no pasa nada. Que tú tienes que tener la capacidad de poder adaptarte a todo lo que te encuentres. O sea, da igual donde nos metan, en verdad. Pero yo intentaría no saberme algo de memoria, pero sí irme hacia lugares conocidos. Cuando hemos salido en el semáforo, el lugar de irme hacia la derecha, de donde somos nosotros, me ves ir hacia la izquierda, seguro. Ya. Ha sido el no querer subir para arriba, yo creo. Pero puede haber girado a la izquierda, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso es bueno tener un poquito claro no saberse de memoria las zonas. Decir, esto está aquí. Pero sí tener un poquito de orientación de dónde estamos. Porque es más fácil hacer nuestra conducción autónoma. Eso, me espero aquí porque no tengo hueco en el otro sitio. Las peras nos quedan ya un minuto y medio nos queda. Bueno, pues una vueltecita. Aquí sí me mantenemos distancia de seguridad. Le vemos siempre la rueda de atrás al coche de delante. A veces parece que dice ojalá me lo que caravana en el examen. Y luego realmente no, no, no. Ojo, ¿eh? Hay gente que lo quiere. Sí, sí. Sí, porque así me pasa el tiempo. Claro, sí. Pero es que al final tienes que estar todo el rato arranca, para, arranca, para. Mantén distancia. Ten en cuenta la señalización. Ojo las intersecciones. Ojo no quedarme encima después de parar pelatones. Cuidado porque son muchos factores que al ir despacio entran en juego. Sí, sí. Ahoras también hay que tenerlas en cuenta. No siempre una caravana es lo más... Gente que se te mete, por ejemplo. O tú te tienes que quitar. Hay mucha gente, ¿no? Pero bueno, en fin. Oye. ¿Sabes qué me pasa a mí con las rutas autónomas? Que es como... Vale, si me conozco muy bien la zona, sí. Pero es como que no acabo de decirme nunca para dónde voy. Y después voy muy tarde para señalizar porque es... Lo hago cuando ya veo exactamente la intersección. Hola. ¿Hay alguien en casa? Hola. Bueno, pues los 10 minutos ya han acabado. Vamos a seguir de frente. ¿Vale? Vamos a seguir de frente y bueno. ¿Te ha servido? Ha servido. He pasado por un sitio donde me he pasado. Hemos curado una herida. Muy bien. Pues nada. Hasta el próximo vídeo. ¿Me has salvado? Hola. Decía yo, digo, que parla el chino. Ya, claro.